PEGI 16 Es una ciudad al borde del caos Y no hay ningún salvador a la vista Porque el único que puede salvarla Es un experto en esconderse Mira a quien despierta En Thief, el nuevo juego del estudio que creó Deus Ex Human Revolution Encarnas a Garrett, el maestro de ladrones Pensaba que os habían matado a ti y a Erin ¡Garret! Tras haber perdido la memoria y a tu protegida Regresas a la ciudad y descubres que eres el hombre más buscado por el despiadado alguacil Tendrás que usar todas tus habilidades como maestro de ladrones Para descubrir la verdad Antes de que tus enemigos te encuentren En el mundo de Thief, nada está fuera de los límites Y nada está fuera de tu alcance Planea cada golpe con cuidado Y escoge un camino para alcanzar tu objetivo Roba todo lo que desees Usando cualquier método que elijas Utiliza tus herramientas y cualquier elemento del entorno Para evitar o eliminar A todo aquel que se interponga entre tu premio y tú Las sombras son tu único aliado Úsalas para moverte sin que te detecten Mantente oculto para evitar que te vean tus enemigos Puedes usar el arco de muchas formas Y con distintos tipos de flechas Es un arma poderosa Y una herramienta versátil ¿Hay alguien ahí? Puedes escoger entre matar O completar todo el juego sin llevarte por delante ni una vida Usando flechas no letales O usando la porra Para realizar Derribos sigilosos no letales Usa la cobertura de la noche Para explorar las calles a tu ritmo Infiltrándote en las casas En los negocios Y en las vidas de la gente Hay mucha codicia Y los clientes que desean tus servicios Pagan bien El dinero extra que consigas Podrás cambiarlo por suministros Mejoras para tu equipo O herramientas nuevas Al avanzar en el juego Desbloquearás también habilidades extra Que te ayudarán en tu viaje Usa la habilidad de concentración Para revelar los objetos valiosos Y los secretos a tu alrededor Así como para colarte en las cajas fuertes Y en los pasadizos ocultos Durante siglos Esta urbe ha ocultado infinidad de misterios Y tesoros de gran valor Los cuales están esperando ser descubiertos Por aquellos que saben dónde buscar Pero recuerda Incluso con las mejores habilidades Y el mejor equipo No todos los golpes salen bien ¡Alto! ¿Dónde estás? Y a veces Tendrás que improvisar Siempre hay varias formas De llevar a cabo un golpe Así que medita bien el plan Juega como un depredador Usando tu arsenal para atacar desde las sombras O escoge jugar como un fantasma Usando tus habilidades para infiltrarte en silencio Robar todo lo que quieras Y desaparecer en la noche Sin que nadie sepa que has estado allí Usa todo lo que necesites para entrar Salir Y sobre todo evitar que te capturen ¡Alto! ¡Por orden de la guardia, me he parado! Roba objetos de valor incalculable Y guarda los más valiosos en tu escondite Sobre las calles de la ciudad Pero recuerda Los obstáculos y desafíos letales Proliferan en cada esquina Así como los enemigos Ya sean miembros de la guardia del varón U otros Aún más Peligrosos Conviértete en Gar Conviértete en las sombras Conviértete En el maestro de ladrones En el maestro de ladrones En el maestro de ladrones En el maestro de ladrones